Tutorial Maquillaje orgánico By Ruperta Pérez Sosa Hola chicas, sois amigas Ruperta Pérez Sosa Ay, yo se que nunca me habias visto sin maquillaje pero de vez en cuando hay que perder el glamour y esto lo hago porque hoy te voy a enseñar a como recrear un maquillaje de princesa yo se que hoy en día sale muy caro comprar maquillaje negra sobre todo si es hipoalertérico o de esas marcas finas y elegantes, porque a ti no te gusta maquillarte con cualquier cosa está haciendo correcto el día de hoy te traigo maquillaje orgánico así que hoy nos vamos a maquillar bueno, bonito, barato y delicioso nos vamos a maquillar con pura comida, así es como lo escuchaste, con pura comida no, no lo estas imaginando porque tienes hambre te voy a maquillar con pura comida lo único que necesitamos para este maquillaje con pura comida es será que puedan quitar esto que dice receta si no es comida es maquillaje necios chocolate de carlos quinto una remolacha un chile habanero un teroso de pollo frito mazapán color rojo harina erejado rojo chocolate en polvo y cocito el paso número uno la base sacamos el chocolate de rey número quinto y lo vamos a aplicar sobre la cara que tenemos preciosas, finas y elegantes pero para eso hay que derretir el chocolate a 32 grados centígrados sobre la estufa en cualquier microondas como vives en merida yucarnán lo mas seguro es que no haga falta derretirlo en la estufa porque estamos a mil grados centígrados gracias mis calzones se quemaron ayer tendidos en la ropa después de derretir aplicamos la base de chocolate ya que tenemos aplicada toda la base de chocolate te sientes asi super rica y vamos con la segunda etapa el polvo, trata de que sea el polvo adecuado a tu color de piel hay que tener la perfecta equilibriacion del equilibrio del balance de matices de colores si eres blanca te pones blanco si eres negra te pones negra si eres negra no te pongas blanco porque no falta tu amiga la india que esta viendo que esta negra con su polvo blanco encima o parece una dorita bimbo o parece que tiene el mal de pinto yo sean hello kitty agarramos el recipiente y echamos la harina en el recipiente echamos el chocolate en polvo en este caso pues un poquito mas de chocolate pues porque yo soy morena veras y removemos de tal manera que combine perfectamente esto jajaja quedo delicioso pero es para tu cara no es para que comas lo unico que tenemos es aplicar una base de polvo sobre tu cara de india que quieres ahora si pasamos a la tercera etapa los ojos necesitamos un poquito de la harina se lo echas aqui a tu mano asi mira y le vas a echar un poquito de vinagre esta pastita es muy importante porque va a ir para los ojos aplicamos bueno ahora si ya parezco una mae quita payasa veras porque para ahora necesitamos un pedazo de la remolacha que te pedi en el menú en la receta en la lista aplicamos el color rosado en nuestros ojos oye llego la parte que a mi mas me gusta los labios recuerda que unos labios carnosos rojosos es simbolo de cotizacion reina cotizacion pintate los labios de rojo y para eso necesitamos el mazapán y con eso vamos a agarrar un tono de labial rojo carmin poderoso aplicamos oye te tengo un truco para que tu tengas unos labios super hinchadisimos carnoso cuéntate chile habanero ahora si tus besos van a ser picantes el rubor chila que no puede faltar y para eso necesitamos el recado rojo y aplicamos el rubor en un color super natural inti ahora si llegamos a la ultima etapa de nuestro maquillaje organico asi que para eso necesitamos los cocitos estiramos asi el cabello miren que bonito agarramos el cocito y le vamos a dar vuelta quitamos el ultimo cocito hello kitty y nos falta el ultimo el brillo de labios para eso necesitamos el pollo frito solo hay que untar el pollo en la boca el pollo frito hambrienta luego de untar el pollo frito en la boca solo falta un poco de glamour accesorios un poquito de perfume y listo estoy super preso mosquitoes ¡No!